Bienvenidos a la sala 9. Recordarles a todos los asistentes de realizar sus preguntas en el chat dirigidos al moderador voz, para que puedan ser contestadas por nuestro ponente al final de su exposición. A continuación, tenemos la ponencia de Oscar Albo Torres, nutricionista, magíster en informática biomédica, en salud global con mención en informática en salud, docente a tiempo completo en la Universidad Privada del Norte, y profesor invitado para la segunda especialidad de nutrición pública en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El día de hoy, él nos va a presentar factores económicos asociados a la inseguridad alimentaria. Bienvenido, magíster Cali. Quedamos atentos a sus posiciones. Buenas noches a todas y todos. En esta ocasión, muchísimas gracias por la invitación a este evento y poder compartir estos hallazgos de lo que en algún momento pude desarrollar como una investigación dentro de mi formación como estudiante. Y el tema que les voy a compartir el día de hoy es factores socioeconómicos asociados a la inseguridad alimentaria. Lo primero que quisiera hablar o mencionar es rescatar este marco conceptual de la desnutrición elaborado por Black en el 2009 como parte de una publicación en The Lancet, en donde veíamos diferentes aspectos que se iban a relacionar con la desnutrición materna e infantil. Dentro de ellas, pues, se podían incluir o se podían identificar algunos aspectos socioeconómicos que iban a estar involucrados. Luego, me di cuenta que, como parte de una publicación del PMA dentro de la seguridad alimentaria, en una de las publicaciones que elaboró el MIRIS, usaron una plantilla similar a lo que yo ya había visto en este estudio de Black. Entonces, encontré muchas similitudes respecto a ambos modelos y me pregunté si es que se podría crear un modelo o alguna forma de relacionar los determinantes o factores socioeconómicos, pero ahora relacionados más directamente con la seguridad alimentaria. Entonces, empiezo a buscar información y encuentro un marco teórico de determinantes de la seguridad alimentaria dentro de una publicación de Bashiri y Shilisi en el 2013, y puedo ver de que hay algunos factores socioeconómicos que se relacionan con principalmente el acceso. Factores socioeconómicos, porque sabemos de que el acceso puede ser económico y esto iba a estar directamente relacionado con las oportunidades laborales que iban a tener las diferentes familias o miembros en la familia, además de la alimentación como parte de la utilización de estos alimentos. Entonces, teniendo en cuenta esto y considerando diversos aspectos socioeconómicos, tratando de interactuar todos los marcos conceptuales y marcos que había visto hasta ahora, pues traté de hacer una propuesta de un marco conceptual de la seguridad alimentaria y traté de generar un modelo y ver qué tipo de factores o qué factores estaban realmente relacionados con la seguridad alimentaria en estas tres dimensiones, ¿no? En disponibilidad, accesibilidad, utilización. Pero como ya había visto antes, solamente la accesibilidad y la utilización se veían directamente influenciados o afectados por los factores socioeconómicos. Entonces, empecé a considerar diversos factores socioeconómicos que los empecé a agrupar al mismo tiempo en características más grandes. Como características del hogar, en donde veía área de residencia, tamaño del hogar, índice de hacinamiento, y así. Tenía características de la madre que iban a influir, según mi propuesta, en la utilización. Tenía dentro de la utilización biológica que tenía que ver con servicios a agua potable y servicios higiénicos para evitar enfermedades diarreicas que pudieran causar mala absorción de nutrientes. Así mismo, el tipo de piso, el tipo de piso para la prevención de parasitosis o el tipo de pared para la prevención de enfermedades respiratorias agudas. Entonces, empecé a interactuar diversos factores, incluido el económico, que obviamente juega un papel importantísimo respecto a la accesibilidad o el acceso económico a alimentos. Pero también me orienté a evaluar la pobreza no económica a través de necesidades básicas insatisfechas. Entonces, traté de organizar las variables, que no eran pocas, y lo primero que hice fue buscar la información. Entonces, a donde acudí fue a la base de datos del estudio Niños del Milenio, pero principalmente cogí la información de la ronda 2 del 2006, porque en esta ronda incluían hogares de niños de 5 años. Entonces, de 5 años o menos. Entonces, conociendo el nivel de vulnerabilidad y la importancia que estos niños se alimenten correctamente, pues, era para mí interesante regresar a la primera idea de Black y pensar en desnutrición materno-infantil. Y por eso que elegí los hogares donde había tanto madres como niños menores de 5 años, que tenían un alto riesgo a problemas nutricionales o a malnutrición por déficit. Entonces, pude acceder a esta base de datos de Niños del Milenio, la organicé, elegí cuáles eran las variables que iba a necesitar. En algunos casos tuve que recalcularlas a partir de algunas, por ejemplo, para pobreza o necesidad básica sin fechas, pues, tenía que recoger algunas, transformarlas también, y finalmente obtuve una base de datos final con un diccionario de datos. Y realicé un análisis bivariado entre las variables dependiente y cada variable independiente. En este caso, la variable dependiente había sido dicotomizada, es decir, yo identificaba a los hogares con inseguridad alimentaria y sin inseguridad alimentaria, y eso lo contrasté con cada variable independiente para luego hacer regresiones logísticas por bloques. Los resultados que obtuve fue que dentro de este grupo, dentro del grupo de hogares con niños menores de 5 años, en el estudio de Niños del Milenio, durante el 2006, en estos hogares con niños de 4 y 5 años, encontré que el 52,5% presentaba inseguridad alimentaria, mientras que el otro grupo restante, pues, tenía un adecuado acceso a alimentos. Entonces, ya empezamos con una situación un poco preocupante respecto a la situación que vivían, que padecían. Cuando empecé a interactuar con los diferentes determinantes socioeconómicos, empecé con las características del hogar. Entonces, yo tenía que elegir una variable Dami, que era mi variable de referencia, y contrastarla contra eso. Entonces, dentro de los hogares de 4 y 5 años, que se exploraron o que se encuestaron en el estudio de Niños del Milenio, de la segunda ronda, pues el 34,7% vivía en zona urbana. Y estoy aquí solamente con los hogares que presentaban inseguridad alimentaria. Entonces, mi idea era de que yo elegí al urbano como mi referencia para saber si es que el vivir en una zona rural representaba algún riesgo. Entonces, lo que hice fue meter todo esto a una regresión logística, un modelo con todas estas cuatro variables. Y lo que encontré fue de que, con un valor de P estadísticamente significativo, pues vivir en zona rural tenía o presentaba un mayor riesgo, 1.3 veces más riesgo de padecer inseguridad alimentaria que vivir en una zona urbana. Una situación bastante similar sucedía cuando el tamaño del hogar era mayor a cinco miembros. Ahora, en el caso de hogares con hacinamiento, pues también encontrábamos que esta condición predisponía a los hogares a padecer inseguridad alimentaria. El OTS aumentaba en 1.8 veces respecto a hogares no hacinados y algo similar, aunque mucho más leve en realidad, era con una tasa de dependencia. A ver, y es que se ha visto en varios estudios ya de que el tamaño de hogar influye. Es decir, son más personas que alimentar o que se deben de alimentar con un presupuesto que en algunos casos es reducido. Entonces, a mayor cantidad de miembros, pues hay mayor riesgo de padecer inseguridad alimentaria. Luego, respecto al índice de hacinamiento, pues sí, los hogares hacinados usualmente están en esa condición debido a bajos recursos. Entonces, sí tenía cierta explicación lógica de que padezcan mayor cantidad de inseguridad alimentaria. Y respecto a la tasa de dependencia era cuando más de dos personas dependían de los ingresos económicos. Es decir, si teníamos una familia de tres, por ejemplo, pues dos de los miembros dependían del ingreso de uno de ellos. Entonces, mientras más personas dependían de los ingresos económicos, pues había más riesgo de pobreza y por ende menor acceso económico a los alimentos. Y por ende, pues también inseguridad alimentaria. Cuando revisábamos la situación del jefe de hogar, las características del jefe de hogar, pues podíamos ver de que solamente una de las características estuvo o presentó una relación estadísticamente significativa dentro del modelo. Y fue el nivel educativo. Y pude observar de que en aquellos hogares donde el jefe de hogar no tenía instrucción o solo tenía instrucción primaria, había OTS 2,4 veces mayor que los OTS en hogares con jefes de hogar de nivel o con un nivel educativo de secundaria y superior. Entonces, me permite ver y comprender de que en este caso, en hogares donde tenemos jefes de hogar con un nivel educativo superior, pues usualmente tienen mayores ingresos por ser mano de obra calificada. Cosa que no sucede en aquellos hogares con un nivel educativo inferior para el jefe de hogar. No hubo diferencias significativas entre el sexo del jefe de hogar ni con la edad. La idea que yo tuve en un primer momento era de que aquellos hogares liderados por mujeres eran usualmente hogares donde teníamos casos de madres solteras, que tenían mucha carga familiar porque eran el único ingreso en sus hogares. Entonces, la vulnerabilidad en ese tipo de situaciones me parecía importante de explorar. Pero no pude encontrar ninguna diferencia entre ambos tipos de jefatura de hogar según sexo ni según edad. Lo único que pude ver fue el nivel educativo. Luego, respecto a las características de la madre, pues dos características aquí llamaron la atención, dos determinantes, y fue otra vez el nivel educativo, entonces pude encontrar de que aquellos hogares en donde la madre del niño no tenía instrucción o solo tenía instrucción primaria, los SOTS de presentar inseguridad alimentaria en esos hogares eran 2,3 veces mayor que los SOTS con madres que tenían educación secundaria o superior. Otra vez, ser mano de obra calificada podía permitir un mayor ingreso económico que permitiría finalmente un acceso económico a alimentos. Ahora, situación similar era cuando se veía o se evaluaba la ocupación de la madre. Entonces, aquí se pudo observar de que aquellas madres o los SOTS de hogares donde la madre era solamente ama de casa, pues era 1,2 veces mayor para presentar inseguridad alimentaria en este hogar respecto a aquellos hogares donde la madre trabajaba. Y es que con una madre trabajadora, pues tenemos un ingreso adicional, un ingreso económico adicional que permitiría poder adquirir alimentos. Entonces, sí empezaba a tener sentido y empezaba a relacionarse y a saltar varios de los determinantes que podrían llamar la atención fácilmente. Es decir, es importante que trabajemos en que las niñas reciban la mejor formación ahora, que puedan tener oportunidades para poder especializarse, para poder seguir sus estudios, y así puedan tener o ser mano de obra calificada que finalmente pueda permitirles un mayor ingreso en beneficio de ellas y sus familias. No hubo ninguna diferencia respecto a la edad de la madre, no hubo diferencias significativas entre ambos bloques respecto al riesgo o al los SOTS ratio de padecer inseguridad alimentaria, pero sí hubo en el nivel educativo y la ocupación de la madre. Respecto a las características del acceso básico de saneamiento, pues en ambos casos para las dos variables evaluadas, que era el acceso a agua potable y el servicio higiénico dentro del hogar, sí se encontraron valores de peste estadísticamente significativos. Y aquí se vio de que aquellos hogares que no presentaban acceso a agua potable presentaban una diferencia muy leve, de 1,1 veces odds de padecer inseguridad alimentaria, respecto a aquellos hogares que sí tenían acceso a agua potable. Era estadísticamente significativo, pero era muy pequeño en realidad. Situación diferente que se veía con el servicio de saneamiento respecto al servicio higiénico dentro del hogar. Y es que los SOTS de padecer inseguridad alimentaria en hogares que no tenían acceso a servicio higiénico dentro del hogar eran dos veces mayor que aquellos que sí tenían servicio higiénico. Entonces, aquellos hogares que no tenían de repente una letrina ventilada, que no tenían un pozo séptico, pues tenían mayor riesgo de padecer, o estaban en más peligro de padecer inseguridad alimentaria. Esto principalmente relacionado dentro del modelo que había planteado con la utilización biológica, es decir, la presencia de enfermedades diarréicas agudas que podrían luego generar mayor gasto o mayor inversión en otros rubros que no sean alimentos, o incluso que el hecho de no tener un servicio higiénico dentro del hogar podría revelar una condición de pobreza o de vulnerabilidad socioeconómica. Ahora, respecto a las características de vivienda, las dos variables que estuvieron o que presentaron un valor de P estadísticamente significativo dentro del modelo que se planteó eran el tipo de piso y el tipo de pared. En el caso del tipo de piso, pues los SOTS de padecer inseguridad alimentaria en hogares con piso inacabado eran 1,7 veces mayores que aquellos en donde sí había un piso acabado. Es decir, en aquellos hogares con un piso de tierra, pues sabemos de que existe un mayor riesgo de parasitosis intestinal y por lo tanto de mala absorción de nutrientes. Entonces, sí había como que cierta explicación detrás, porque sabemos también de que como que el efecto final de la inseguridad alimentaria es la malnutrición por déficit. Entonces, pues empezaban a encajar un poco las fichas y las piezas al momento de correr estos estudios. Algo similar sucedía cuando teníamos hogares con paredes de material no noble. Es decir, que podía ser de cualquier tipo de estera, plásticos, que podría ser triple A, por ejemplo. Pues en estos hogares, los SOTS de padecer inseguridad alimentaria eran 1,5 veces mayores que los SOTS de aquellos hogares que tenían paredes de material no noble. La tenencia de vivienda no tuvo una... no fue estadísticamente significativo dentro de esta regresión que asociaba estas características de vivienda. Mi teoría era de que aquellos hogares con una tenencia de vivienda, o sea, con una vivienda propia, iban a tener menos gasto en cuanto a pagos de alquiler, por ejemplo, que se podrían destinar a la adquisición de alimentos. Pero no tuvieron ningún tipo de relación significativa. Cuando se evaluó, cuando evalué aspectos económicos, implicaban los ingresos económicos per cápita dentro del hogar y el gasto de alimentos per cápita, ambos tuvieron valores de pesteísticamente significativos dentro de esta regresión. Estuvieron asociados a la inseguridad alimentaria y se pudo ver de que en aquellos hogares con un ingreso inferior a la línea de pobreza, que en ese momento, es decir, para el 2006 era 145 soles con 40 céntimos, aquellos hogares que estaban en la línea de pobreza o menos, respecto a los ingresos económicos, pues presentaron odds de padecer inseguridad alimentaria 1,3 veces mayores que los hogares donde tenían un ingreso per cápita mayor a 145,40 céntimos. Algo similar sucedía con la media de gasto en alimentos per cápita. En los hogares se pudo determinar una media como un punto de corte referencial per cápita. En aquellos hogares donde tenían un gasto menor o igual que 92,60 céntimos per cápita en alimentos, se vio de que había 1,7, poco más de 1,7 odds o más odds de padecer inseguridad alimentaria que aquellos hogares con mayor gasto en alimentos per cápita. Entonces, esto nos revela la importancia de cómo los ingresos económicos impactan directamente en la adquisición de alimentos y también puede tener un impacto importante en la inseguridad alimentaria, cómo prevenirla. Además, que debemos de tener en cuenta que los ingresos económicos per cápita no hacen todo el papel, es decir, debemos de considerar de que los ingresos económicos per cápita no están en parte del panorama porque cómo se distribuye el presupuesto familiar es finalmente lo que va a determinar o definir la situación que van a vivir dentro del hogar respecto a la seguridad alimentaria. Es decir, si es que tenemos un hogar donde hay alguien enfermo que no tiene acceso a un seguro de salud o que tiene un alto gasto en cuanto a medicamentos o tratamiento de la enfermedad, pues definitivamente va a haber un riesgo de padecer inseguridad alimentaria porque si bien se tiene un alto ingreso, un ingreso considerable, pues gran parte de este presupuesto se va a un rubro distinto al de alimentos. Entonces, debemos de, se debería de focalizar teniendo en cuenta esta variable. Luego, respecto, para ir terminando, respecto a la situación de pobreza por método integrado, es decir, la interacción que hay, tenemos una pobreza multidimensional planteada por el MEF en donde la pobreza crónica es aquel hogar que presenta pobreza monetaria y no monetaria al mismo tiempo. En los hogares que presentaron inseguridad alimentaria, pues tuvimos el 38,9% presentaron este tipo de pobreza, la pobreza crónica. Es decir, no solamente no tenían suficiente dinero, estaban por debajo de la línea de pobreza, sino que tampoco tenían condiciones de vida adecuadas. Respecto a la pobreza inercial, pues era cuando solamente presentan pobreza no monetaria y aquí tuvimos valores cada vez más pequeños de 7,1%, solamente un 2,4% presentaba solamente pobreza monetaria y sin pobreza y con inseguridad alimentaria teníamos 4,1% de los hogares. Cuando evaluamos por separado la pobreza monetaria, tanto la pobreza monetaria como no monetaria fueron estadísticamente significativos dentro del modelo y se observó de que aquellos o los otros de padecer inseguridad alimentaria en hogares de niñas y niños peruanos, en estos hogares, era 1,7 veces mayor en los hogares con pobreza monetaria que en los hogares sin pobreza monetaria. Situación similar sucedió con la pobreza no monetaria. Si teníamos 11 elevados de 1,5 veces mayores en hogares con pobreza no monetaria sin adecuada calidad de vida respecto a aquellos que no lo padecían como exposición a la inseguridad alimentaria. Entonces, se pudo observar en este estudio con este resultado respecto a aspectos económicos de que tanto la pobreza monetaria como no monetaria tienen un impacto en la inseguridad alimentaria. No solamente se trata entonces del gasto de alimentos sino también de las condiciones de vida que era parte de lo que estábamos viendo porque las necesidades básicas insatisfechas implica un nivel educativo del jefe de hogar, tasas de dependencia, implica acceso a saneamiento, implica condiciones o calidad de vivienda. Entonces, eran precisamente aquellos determinantes o aquellas variables que ya habíamos visto que sí estaban relacionadas en este estudio exploratorio con la inseguridad alimentaria. Y eso me permite llegar a algunas conclusiones. Y es que hogares liderados por jefes de hogar con bajo nivel de instrucción que presentaban 2,4 veces más odds de presentar inseguridad alimentaria debido principalmente a que la mano de obra calificada obtiene un mayor salario. Las oportunidades laborales que hemos visto que han sufrido una crisis que se ha acentuado con la pandemia. Hemos visto cómo el trabajo informal que estaba en un 70% cayó abruptamente y generó una gran vulnerabilidad a pobreza durante la pandemia. Pues es algo que debemos de tener en cuenta al momento de prestar la atención a la inversión en educación, inversión en otros factores que nos permitan más adelante tener hogares con un mayor ingreso o con un ingreso o un salario decente que permita comprar canasta de alimentos y en general una canasta básica familiar. También las características físicas de vivienda tenían una relación leve pero significativa con la inseguridad alimentaria. Esto directamente relacionado con la utilización biológica de los alimentos dentro de las dimensiones de la seguridad alimentaria. Los factores económicos tuvieron una relación estadísticamente significativa aunque leve con la inseguridad alimentaria pero vimos el efecto negativo que tiene tanto la pobreza monetaria como no monetaria en la inseguridad alimentaria. Y por último, este es un estudio cuantitativo que tiene números fríos, que realiza pruebas estadísticas y cruza información, muestra porcentajes, muestra gráficos de barras pero es necesario evaluar aspectos culturales relacionados con las prácticas alimentarias y la alimentación para que podamos estimar el impacto del uso cultural de alimentos dentro de la inseguridad alimentaria. Esa es para mí la idea más importante o la reflexión más importante después de haber realizado esto. No es suficiente. A pesar de que se han podido identificar diversas variables o factores que podrían ser utilizados en sistemas de focalización que permitan programas de asistencia alimentaria o alguna manera de ayudar a los hogares, pues necesitamos también considerar los aspectos interculturales de estas medidas que vayamos a tomar. Entonces, eso era lo que les quería presentar en esta ocasión y muchas gracias por su atención. Quedo atento a las preguntas. Muchísimas gracias. Tenemos una pregunta de parte de Natalia Berentón. Ella nos dice ¿Con qué instrumentos se midió la inseguridad alimentaria en la población objetivo? Gracias. El estudio Niños del Milenio es un estudio que tiene un cuestionario de hogar muy extenso y han adaptado y validado diversos tipos de contenidos. Sin embargo, para la parte de seguridad alimentaria, lo que utilizaron fue el módulo de inseguridad alimentaria y hambre, que era parte del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Lo adaptaron para el cuestionario de Niños del Milenio. Correcto. Vista que ya no hubieron más preguntas, no sé si les gustaría añadir algunas reflexiones finales. Creo que es importante que finalmente tengamos un... Hemos sacado mapas de vulnerabilidad de inseguridad alimentaria dentro de nuestro país. El Mibis ha estado dando algunos mapas. Sin embargo, creo que es importante que se diseñe o se adapte un cuestionario para poder evaluar la inseguridad alimentaria. Brasil tuvo una adaptación específica para su territorio y creo que deberíamos juntar esfuerzos para poder nosotros tener información, así sea data, información estadística constante, que de repente se podría anexar a la ENDES para poder considerar, teniendo en cuenta la importancia y el impacto que tiene la inseguridad alimentaria en la desnutrición materno-infantil, que es uno de los indicadores de nuestro país. Entonces, creo que es importante que hagamos esfuerzos de adaptación y podamos seguir construyendo mayor información, recogiendo mayor información para poder monitorear el estado de la inseguridad alimentaria aquí. Listo. Correcto. Muchísimas gracias a todos por su atención y un especial agradecimiento a nuestro ponente. Finalizamos el segundo día de ponencias, los esperamos para las conclusiones finales. Nos vemos en la siguiente sala. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias.